Muchas gracias por la presencia. Lo que estamos haciendo desde la Comisión Directiva Provincial, acompañado por la gran mayoría de los delegados y de las delegadas seccionales de Lanzafe, compañeras y compañeros de toda la provincia, estamos haciendo una presentación en el Ministerio de Trabajo, exigiendo en primer lugar que se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento sobre los saberes de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. El descuento en nuestro salario atenta contra la libertad sindical. El descuento en nuestro salario es una definición arbitraria de un gobierno que es responsable del conflicto que estamos llevando adelante. El descuento en nuestro salario implica una práctica desleal. Por eso nosotros venimos a exigir al Ministerio de Trabajo que se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento en los saberes de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. Pero también venimos a presentar una nota donde estamos exigiendo, tal cual lo resolvió la Asamblea Provincial de Lanzafe, que inmediatamente el gobierno de la provincia convoque al ámbito paritario. Porque la resolución de este conflicto es una nueva propuesta paritaria que implique mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Por lo tanto, volvemos a reiterar que la solución del conflicto nunca va a ser la amenaza, nunca va a ser el descuento, nunca va a ser el apriete, nunca va a ser una circular invitando, entre comillas, a los trabajadores a asistir a la escuela. La resolución de este conflicto va a ser una nueva propuesta que contenga los intereses y la necesidad de la sociedad.